Música Como en todo Jaripeo, primeramente permiso al Todopoderoso Y quiero que me le regalen un fuerte aplauso a nuestra Virgen del Rosario Virgen del Rosario, pero que se oiga hasta el cielo Ese aplauso, les voy a contar 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gracias Que se oiga hasta el cielo, es una invitada de honor para que esté con nosotros Y Chihuacán se les quiere, por aquí amigo Poches, por ahí está toda la gente Suerte mi hermano esta tarde, suerte para todos Presentes, por ahí sus festividades ya también se están llegando en su pueblo compadre En honor a San Judas, a San Juditas Por ahí está y reciben un presente señores, nos vamos Están dando la cordial bienvenida señores y nos vamos Emperadores México, los emperadores de México La MX está presente hoy Muchos quisieron estar dentro de los emperadores Pero no es fácil Se necesita talento, fuerza, calidad, dedicación Mucha destreza, mucho valor Emperadores del jaripeo, regálenme fuerte el aplauso Este fuerte aplauso, nos vamos señores Vamos a pedir que Dios nos bendiga Dios Padre Todopoderoso Tú estás con nosotros y nunca nos dejas de tu mano Hoy nos reunimos en esta plaza Pidiendo tu bendición Sobre cada uno de los jinetes Sobre cada uno de los que hoy comparten su esfuerzo Te pedimos Dios Padre Todopoderoso Que bendigas esta plaza Que nos libres de todo peligro de alma y cuerpo Te pedimos también Por todos los esfuerzos y sacrificios De este honorable ayuntamiento De la ciudadana presidenta Por compartir días de alegría Y de amistad Bendice a todos los que hoy nos reunimos Igual es tu voluntad en la tierra como en el cielo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No es granos del mal Santísima Madre del Rosario Te reunirán a convivir y a compartir la amistad Guárdanos siempre en tu amor Y protégenos con tu bendición Dios te salve María Lléneres de gracias Señor es contigo Que el Señor los bendiga Los acompaña En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén De seguida voy a rocear La plaza Y luego a los jinetes de esta ocasión El anillo de fuego Donde hay peligro Donde siempre está Latente La presidenta Marcela Velázquez Vázquez Justo que estén aquí Cerrando las festividades De Nuestra Señora del Rosario Muchas gracias por su asistencia público Muchas gracias Señor Ganadero Y a su equipo Gracias a todos los jinetes Señor Cura Gracias por venir A darnos la bendición Porque hoy se requiere Para disfrutar Y primeramente Dios No pasará ningún accidente Para mí Hoy es un orgullo decir Que nuestros adultos mayores Y personas con discapacidad Esta vez si tienen un lugar Para que disfruten De este bonito jaripeo Nuestro gobierno es incluyente Todos tenemos derecho De venir a disfrutar Muchas gracias a todos Y bienvenidos Bueno señores Por ahí está Vamos a iniciar Vamos Despedimos A honorable H Ayuntamiento Ando buscando un novio Que del normal se cayó Pero ay 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 Por ahí está Y ahora se va a anochecer Y ahora se va a anochecer Se oyeron cuatro abrazos Y la gente corre a ver Que matame Dos ¡Oh, oh, oh! ...que me quitas la vida ...que quería dispararme ...pero ya sé que a la muerte ...sacó su pistola ... Señores, Estadio Municipal de Zacapu Escuchen ustedes No te lo puedes perder, señores Aquí hay boletos ¡Oh, oh, oh! ¡Listo! ¡No hay comparable! ¡Listo! ¡El amigo Coche! ¡Ahí para soltar su primer ejemplar! ¡A la bellita de Bolivia! ¡Allá en las alturas! ¡Sí, señor! ¡Héroe incomparable! ¡Héroe incomparable! ¡Fuelto! ¡El compadre se va en peligro! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo que se lo haga! ¡Ahí está el primero! ¡Rallando la escuela! ¡Ahí está el primero! ¡Rallando la escuela! ¡Mucho cuidado! 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 El segundo de compromiso, devastador. ¡H3H! ¡Ay, me va el Charlo de la Pizarro! ¡Un bicho a Calero! ¡Un bicho a Calero que le echa un dedo! ...distancia, buscando los claros para hacer la bajada. ¡Charlo de la Pizarro! ¡Charlo de la Pizarro! ¡Vámonos con Charlo! ¡Algo no le gusta! ¡Algo no le falta! ¡Charlo, Charlo, Charlo, Charlo! ¡Fuelta! ¡Atrás Charlo! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se fue Charlo! ¡Que Torazo! ¡Que Torazo! ¡Ay, ya, 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 ya! Vaya, señor, acaba de tumbar uno de los grandes Charro de la Pizarro que le sabe echar los kilos. ¡Regáleme fuerte el aplauso para este señor ganadero! ¡Sí, señor! ¡Que Torada nos ha traído! ¡Charlo de la Pizarro! ¡Para tumbar este hombre se ocupa estos toros de calidad, señores! ¡Toros de otro nivel! ¡Y lectora más quiere! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Y que marco cortete entre mis brazos Y abacete con delir con los fran Y que bonito, asco de centenario Ay, que bonita también tú me querrás Y que este pobre se siente millonario Y que el colegio se hacía aquí muy lejos Y sin embargo, te sigo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo De la vida que dispones de gozar Es borracho porque traigo un ser tiempo Es borracho porque así es Como que es mujer que te olvide Vale, buen suavecito, buen suavecito Vámonos 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya chulada de toro, sí señor Lo deja atorado ahí en los paneles Al pollo de Zacapo Se llama el venado, señores Dame el boleto, dame cinco boletos A ver si la tienes en tu Eusel Ya que aquí se lo hacemos válido ¿Cuántas te llegaron allá para mandarte los boletos? Pues llegaron unas con padre, pero no traen identificación No, no, ya se lo hicieron válido De hecho ya mandamos a uno del staff Al compa Chicote Para arriba de la gorra Para arriba de la gorra Una Y ya estarían preparadas ¡Ey! ¡Garnadito cuántos tienes? ¿Uno o dos? Tengo dos Ahí está, dos boletos Ahí te van dos boletos El que tenga el celular de conejo que se lo dé, por favor Ahí está, que ahí va a estar, de volada Ya está enojado Oye viejo Bueno, ya regalamos A ver, compa Fernando Señor Ahí peo yo Sí, voy, tengo el baile Perdón Ahí nos queda uno hermano Ahí te lo mando Ya está, ya está Ahí te va por él ¿Dónde está? La misma persona que Ya viene ya El amigo Chicote Ahorita pasa ahí Por él Para que le traiga Sí, voy, tengo el baile Sí, voy, tengo el baile Bueno, ahí quedó mis muchachos La monta va dedicada Para Para su esposa Para su esposa Rojo de la perla Listo Rojo de la perla Fuerte La mano metida a prender O la agarró un tremendo Ahí está De poder a poder Se queda De pelea Apláudale 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 Se va Apláudale Ay, ya Tachos Se fue Cuidado, cuidado Está abierto Apláudale Ay, la jugada Tremenda Ya, qué buena jugada Regálenme el puro aplauso Mi público Apláudale Así como se salió el jinete Este toro lo alcanza Nada más que no lo miró No lo miró Por ningún lado Pero si él pensó Que venía chingan Hombre Lo había alcanzado Tres veces Listo Necio de Morelia Monta el patrón del mal Monta el patrón del mal Señores Los toros indestructibles De la H3H Que venía chingan Coquitos De la H3H Necio de Morelia Néstor de Morelia El 26 llega a los destructores, allá de la pobreza, el señor, el patrón del malo, listo. Venga, muchachos, venga, divinadés. Venga, muchachos, venga, muchachos, venga, muchachos, venga, muchachos. Venga, muchachos, 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 que buena onda. Venga, muchachos, venga, muchachos, venga, muchachos. ¡Sí, señora! Venga, muchachos, venga, muchachos. 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 Venga, muchachos.